Vivimos en una ciudad caótica, muchos carros generan caos vial, generan daños a la salud por la contaminación, genera daño al medio ambiente. Esto lo podemos combatir a través de una iniciativa que estaremos proponiendo en el Congreso de la Ciudad, reciclando y replicando esas buenas prácticas que han tenido en otras partes del mundo, como el home office, el trabajo en casa o el carpooling, que significa que se comparte el carro los propios trabajadores de una sola empresa. Ahorramos tiempo, dejamos de contaminar y aprovechamos todos los recursos. Claro que el compartir con personas seguras, con personas que ya conoces, es lo ideal. Pues yo me mando solo, yo hago mi propio trabajo. Haría más fácil el trabajo, aunado al hecho de los desplazamientos. Principalmente por los asaltos y la seguridad que es lo principal para ellos. Esto por supuesto te ayudará para que tengas más tiempo de convivir con tu familia, también para que las empresas ocupen menos dinero en luz, agua y servicios que normalmente se ocupan cada uno de los trabajadores.